Sanka es un refugio ecológico y, sobre todo, un centro de rescate de animales de la Amazonía. Bueno, el espacio que tenemos aquí nos permite, en el caso de algunos mamíferos, como también aves, estar sueltos por cuanto ellos se acostumbran a este hábitat que les ofrecemos aquí. Hacemos una cordial invitación a la ciudadanía para que nos visite al refugio ecológico Sanka, en donde vamos a compartir muchos conocimientos, van a admirar los animales que hay aquí y aprender de ellos.